En vivo, señores, 9 con 56, nos lanzamos rápidamente con Javín González. Javín, buenos días, adelante. Preocupante, como le digo. Sí, Susan, inmediatamente nos conectamos en vivo, estamos con el congresista Enrique Alba, que ha llegado al hospital Las Arte para, bueno, visitar a este dirigente de la comuna del distrito El Porvenir, que ha sido baleado. Está luchando por los derechos laborales, y uno como autoridad debe respetar su investidura y también haber sido elegido por los trabajadores, porque él es un luchador que quiere el beneficio de los trabajadores. En este caso, no entienden en qué momento estos señores han sido contratados, porque por lo visto es un sicario el que quiere matarle, y lo que vamos a hacer, como acaba de decir el ministro, voy a mandar todas las documentaciones que me hagan alcance, y también para que se haga la investigación respectiva. Y también voy viendo el caso de una regidora de Porvenir, que también estaba pidiendo garantías, y no se le está dando. Entonces, yo como congresista, lo que le he dicho al ministro es que él depende del gobierno interior, y que tome cartas en la zona, y también lo va a tomar cartas en el asunto ese tema. ...para Sol TV. Entonces, ¿cuál es el compromiso en sí ya del ministro en este caso? Que ahorita, personalmente, en este caso, que se le mande la documentación, personalmente a él la voy a mandar in situ, ahorita que tenga la información, para que ordene lo más pronto y que se haga las investigaciones. Porque esto no puede continuar, porque si no, así vamos a crear un precedente de que quien luche por los trabajadores, o quien luche por el bienestar de la población va a ser agredido, y eso no debe verse, ¿no? Porque ya nadie va a querer velar por los derechos de las personas. Entonces, estamos ya ahondándonos mucho más a la población, creándole un miedo, y ese miedo va a hacer que reine el desorden, y eso es lo que no queremos. Gracias, amigos de Sol TV, declaraciones del congresista Enrique Alba, que, reiteramos, está aquí en la puerta de emergencia del hospital Azarte, que va a visitar al dirigente sindical, Luis Alberto Barrios Méndez, que está en el interior, cuatro impactos de balas, se está recuperando, nos han indicado de que podría ser dado de alta en las próximas horas, pero sus familiares todavía sostienen que está delicado. Hemos intentado conversar con la esposa, habíamos programado una entrevista, pero lamentablemente hay mucho miedo también, y es por eso que ha decidido no declarar, ¿no? Es lo que se está viviendo aquí en el hospital Azarte. 9.59, Susa, regresamos contigo a Estudios Centrales.